y después el loop 7... no, no es un juego recientemente como Bongo. Bongo es el dinosaurio. Bongo es el personaje que está siendo perseguido por un dinosaurio. Si vas a ver la ban que es bastante directa de por sí para el juego de ese entonces. Es un plataforma bastante sencillo de ver porque para jugar y para controlar es un asco, es un espanto. Bongo es un buen chico. Sus huesos huesos huesos. También se mueve un poco más rápido en el aire. Voy a hablar de la tecnología actual. Hay un montón de estrategias de velocidad que tiene este juego, pero justamente la clave está aquí en el salto. El salto es lo que te hace ir más rápido en el juego. Esto no es Bongo Bongo. No es Congo, no es Bongo. No tocas ningún Bongo. Vos sos Bongo. Y estás explorando con tantos tesoros y evitando enemigos bastante comunes. El World Record creo que para este juego eran dos minutos. Y acá justamente lo está persiguiendo dinosaurio. Es lo que quería llegar. La transición es espantosa, no es espantosa. Es scrolling lento. Para después cargarte la pantalla toda y luego de un saque. Es muy extraña. Pero sí. Yo les digo una cosa. O sea, juegan a este juego y vean cómo controlarlo. Es un espanto el control de salto, el control de velocidad. Sobre todo en las partes superiores. Porque acá tenés Fall Damage. Si te pifías y caes mal, perdés. Es lo que juntas. O sea, si juntas una cierta cantidad de puntajes y de tesoros, lo vas a hacer un skip hacia la siguiente pantalla. Lo cual, para el fin de un speedrun, funciona muy bien. Hay un final definitivo a esto. Este juego tiene loops. Estamos intentando escapar... O no. Tienes el Fall Damage. Estamos intentando escapar al dinosaurio. Pero bueno, sí. Las digan que entonces a este foster escape el dinosaurio. Que el dinosaurio te persigue. Se ve muy abajo porque Liz lo está sobrepasando. Bongo lo está sobrepasando, pero bueno. Ese dinosaurio con el tiempo. Es muy difícil. De pegar ese salto. Bien. La tenías a la nueva. Normalmente pasamos este nivel, pero no hoy. Voy a hacer el chubo jump ahí. Bueno. ¿Llegarán algunos? Para pasar a la pantalla? Veremos. Este es un juego bastante memero. Como lo fue el suepo cuando apareció. Bueno. Pero Liz le dedicó tanto tiempo. Tanto tiempo. Ya nos falta poco. Abajo se ve el nivel. La barra de pantallas. Y vas a ver que no falta mucho para que termine. Por eso es un juego bastante corto. Pero después. Lo que es el TAS. Es un infierno. Vamos a pasar hacia el final. Listo. La otra vez. La otra vez. Bongo dance. No voy a leerlo. Bueno. Esto si lo puedo hacer de 1cc. Tranquilamente. Es un juego que realmente. No tiene muy bien pensada Liz. Sí. Justamente lo que decía. El juego en sí. El ram. es corto, después viene justamente lo que va a mostrar ahora Liz, es un showcase de un tool assisted speedrun que ya viene armando, no les puedo explicar, hay un lead en twitter que les voy a mostrar donde ellos nos da una explicación de todos los avances que lograron hacer y después espera un momento este es el lead y esta es la submision que hizo para taskvideos, les hace toda la explicación detallada de todo lo que vino haciendo acá es donde les explica más o menos qué es lo que vino haciendo durante todo este tiempo porque o sea es un juego que se maneja con loops, o sea pues llegas a hacerlo una cantidad de veces y empieza de nuevo y cada vez que empiezas de nuevo se hace más difícil, y hay un punto en que es humanamente imposible hacerlo y hasta el momento ella llegó hasta el loop 6, no 7 perdón, del juego, no llegó a completar el loop 7 en la parte que es imposible de completar y acá estamos explicando el origen de cómo fue que dio con este juego, que es lo que quise hacer ese es uno de los trucos de salto que tiene que hacer en el momento es un truco de salto muy importante que es para conservar tiempo pero después explico un poco sobre ese es una locura porque este juego originalmente es una reconversión del Galaxian, por eso ven que el juego se ve de esta manera, es un cabinet upside down, o sea esos que se ven muy grandes y... o sea es un juego bastante puro en sí, o sea para hacer una reconversión de todo y todo no se puede gastar nada ya cae justamente en por la estrategia justamente donde ella evita algunas de las cruces que le dan bonus el bonus, el bonus permite que se saltee en una pantalla entonces en muchas ocasiones es como que... a veces es... dependiendo la dificultad de la pantalla es mejor agarrar el bonus o perderlo el bonus o agarrar más adelante el tesoro para llevar el bonus es un tema de conservación de tiempo y de frames ay dios, esta parte se pone enfermo me encanta cuando el Taz juega tan al límite bueno, esa es una de las cosas que estaba contando, explicando un poco el salto vos cada vez que te mueves en el juego, conseguís puntos, como se ve que debe estar el score yendo para el dolor entonces, Liz en vez de manejarse con el tiempo común, cuando llega al borde se va hacia el costado para incrementar el salto y para incrementar mayor cantidad de puntos que eso es lo que utiliza, por eso hace esos saltos extraños, porque los saltos le dan más puntos entonces, como este es un score attack del juego, necesita la mayor cantidad de puntos como para poder saltear el nivel y seguir hacia adelante Bongo ha become a bit of a meme, um, I said it earlier, some people, I think, took offense to that but it is true, Bongo is very well loved by everyone, for how silly it is, and it is genuinely very... este juego, yo recuerdo que lo he visto en otra maratón, no, en otro torneo de juegos y si le jugas blind, es un espanto, es un espanto de verdad entenderlo, pero, la verdad que Liz le encontró un placer muy particular y este es el primer loop, ya tenía el primer loop del juego, del Taz y acá lo vamos a repetir unas cuantas veces más pero el engaño que van a hacer, también, en los próximos loops es que... el dinosaurio, que lo ven ahí al principio, que aparece cada tanto bueno, va a ir más rápido la ventaja que vos tenés es que vos también vas más rápido, Bongo, el personaje va más rápido ah, acá está contando su historia con Bongo jajaja, sí, a él se puso a jugar a Bongo y estuvo como 4 horas jugando ahí, o sea, vamos, si ustedes imagínense lo que es esto o sea, de por sí, por 4 horas, son las adicciones que generan ciertos juegos jajaja, es muy divertidos, es difícil, pero es divertido es difícil decir, es un juego bastante divertido, claro de por sí, pero bueno, qué sé yo, es una de las cosas que podés encontrar yo creo que si vos tenés un gusto particular en ciertos juegos, le podés encontrar ese gusto entonces, Liz, aparte de jugar juegos difíciles, juega este tipo de juegos raros qué sé yo, pero, y le encuentran gusto pero bueno, ustedes acá ya están viendo que la velocidad está yendo más rápido, y el dinosaurio también está yendo más rápido esto es el segundo loop, imagínense lo que va a ser después es el primer downscreen en loop 6 es como, ok, eso es interesante, ¿por qué es eso? y ellos dicen, bueno, es porque te muevas más rápido cuando te caes abajo es terrible, es terrible la velocidad que manejas también, o sea hay cosas como estas que realmente sin untas no las podés hacer y necesitas tener que manejarte entendiendo cómo vienen los enemigos el posicionamiento de ellos y vos tenés que correr teniendo en cuenta que tenés al dinosaurio atrás siguiéndote es costoso acá justamente está contando qué fue lo que hizo ella quiso ver cuánto llegaba la pantalla de muerte de este juego hasta qué punto se podía llegar entonces le puso un cheat code de vías infinitas y llegó hasta el punto 6-7 donde encontró un bug justamente que lo podía hacer que lo podía hacer mucho más sencillo más interesante al juego que es algo que va a ver después pero hay algo que quiero que entiendan sobre este juego el dinosaurio te persigue no podés esquivar al dinosaurio porque el dinosaurio te persigue si vos saltás sobre el dinosaurio te va a matar entonces Liz encontró un salto que se llama un pixel perfect salto donde permite evitar al dinosaurio o sea lo logró saltar creo que en el hilo que les pasé de twitter está el clip de cuando ella descubrió este bug este game changer puedo decirlo así del juego es una locura imagínate estás 4 horas jugando esto y te contás un detalle en particular que te puede ayudar a pasar el juego y querés seguir y querés seguir y querés seguir pero bueno el juego caer sobre el dinosaurio pero no podemos llegar al cago en cuanto a eso para conseguir el dinosaurio entonces tenés que evitarlo de una manera que no lo podía evitar no lo podía evitar tuve como esa x cantidad de hacer que en 6 o 7 horas que estuvo jugando 6 o 7 horas jugando esto se quedó con ese truco porque la verdad que el juego con cada loop se puede más difícil voy a ser más preciso ahí está porque ella tenía una manera de jugarlo y todo estaba completamente considerado pero ves ahí está ahí lo saltan el dinosaurio era bastante lenta pero es una parte en la que no va a poder saltarlo y va a ser espectacular con el descubrimiento de cómo llega a saltarlo en el lucho y yo dije oh, eso es interesante me wonder si eso es posible así que el siguiente día decidí probarlo y resulta que puedes saltar sobre el dinosaurio no es no es preciso pero no es demasiado preciso lo puedes definitivamente hacerlo en real tiempo y eso justamente el límite que define justamente en TAS y hacerlo lo más grande posible es lo que ella logró encontrar o sea ella pudo encontrar la manera de saltar el juego pero sí haciendo TAS y después lo adaptó para el TAS en sí y eso la verdad que te sirve o sea considerando que el dinosaurio va cada vez más rápido y vos no llegás a sobrepasarlo es mejor dejar que el dinosaurio te pase para que vos puedas conseguir la cantidad de puntos y terminar la pantalla a ver bien y acá sí esto lo basta porque este es el loop más ahí está cuando el dinosaurio llega se vaguea por conflicto y vuelve a empezar y ahí es cuando vos podés meterlo a la caula pero este rito el picheo que genera dinosaurio cuando llega es maravilloso empezando una teoría sobre que vos eras bongo que bongo se estaba persiguiendo así entonces hay que comentar justamente como llegó al kill screen que no puede llegar a pasar se llegó al loop 7 directamente loop 7 justamente de la pantalla y lo intentó 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 y no no hubo manera de sobrepasarlo porque justamente lo que tenés en esa pantalla o sea vos podés saltar al dinosaurio si estás en una plataforma superior al dinosaurio pero si estás al mismo nivel que él no lo podés esquivar no lo podés saltar entonces justamente en esa pantalla y por el tiempo que le toma porque el dinosaurio recordemos el dinosaurio está siendo más rápido de vos no podés pasarlo entonces no lo pudo completar y quedó en 7-6 o sea la pantalla en el loop 7 y la pantalla 6 y lo que es terrible es justamente o sea ese tipo de cosas pasan juntos sobre el final de la pantalla o sea no había manera de poder pasarlo y encima es que tampoco o sea para el juego como yo le he contado antes que si es una X cantidad de puntos son 10.000 o 30.000 dependiendo de la pantalla y vos podés saltear la pantalla pero digamos que cuando llegué al loop 7 o al loop 6 no tiene suficientes puntos como ahí está el dinosaurio glitchándose de nuevo no tiene suficientes puntos como para sobrepasar esa pantalla siquiera o sea que no hay manera de pasarlo porque tampoco es humanamente imposible sobrepasar el dinero de audio entonces esa vez cuando ya ella se rindió dijo basta hasta acá llegué o sea si alguien pude este pasarlo que me avise porque está pero es terrible o sea yo ya les conté o sea el 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 de twitter que les pasé es muy bueno el detalle el task video que muestra que es el que está mostrando este video que estamos viendo es el task video que subió después a taskvideo.org con la explicación sobre todo esto que estoy contando en eso si quieren véanlo y es un task especial ahí en el task mismo en la página hay un comentario sobre el santo de nuevo me encanta esto pero aparte de encima aún cuando glitchea el diosaurio y este vuelve a aparecer de nuevo tiene que seguir recuendo el salto para que no le peguen los pájaros y pueda enjaularlo sigue siendo muy difícil un tema como decía es un task unsanctioned porque hay partes que task video no los considera humanamente posibles task video pero si bien se maneja la estructura 6 de speedrun donde vos estás utilizando herramientas para tu speedrun humana hay partes en las que no las considero humanas la gente de estas videos posibles por un humano entonces es como es una línea gris entonces bueno es tantos videos pero es un área gris como decirlo así 200 400 600 y 1000 y está contando justamente el detalle de la cantidad de puntos que tenés de conseguir en todas las pantallas como para poder saltearlas y explicando por qué en algunas pantallas saltea tesoros y en otros no justamente el task tiene tal nivel de cálculo sobre la cantidad de puntos que hace sobre contabilizando los pasos y los saltos donde no es óptimo pasarse el puntaje entonces buscar puntos precisos y exactos para poder pasar la pantalla eso y las ya les está explicando justamente cómo llegan los puntajes de cálculo no me voy a poner ese detalle porque es una cosa muy detallada pero bueno tres pantallas de 10.000 puntos de 20.000 puntos de 30.000 puntos entonces Liz tiene bastante programado la cantidad de puntos es el tema sea Liz lo que llega a ser dentro de lo malamente posible llegar al loop 3 no pasa al loop 3 y bueno toda la ciencia del loop 4 en adelante es meramente hecho con TAS paso por paso con el cuidado de los puntos nos quedamos nos quedamos cerca de looping a looping el ah sí llega justamente una de las cosas es el puntaje que tiene este juego clica en la página si recuerdo dar el número que está ahí que tiene que fijar porque no me acuerdo del número el puntaje son 1.252.000 puntos pero cuando llega a los 999 la pantalla se glitchea por completo entonces se recetea al contador de puntos pasó hace un momento ella sumó creo que el puntaje como para poder hacer la cuenta igual no es muy difícil sumar los millones de millón con lo demás y listo pero bueno sí fantástico el glitcheo bongo dance ya no me cuento o sea el contador no es que se recetea en sí sino que no tiene capacidad de mostrarte más de entonces te considero el puntaje pero no te lo muestro y este ah sí este es el loop 7 6 quiero decir es terrible claro acá justamente cambia toda la estrategia del puntaje y cómo conseguir los puntos considerando la velocidad del dragón del dinosaurio dragón es un dinosaurio son 7 loops los que hacen están en el sexto pero no llega a completar el séptimo con este detalle que ha explicado el saldo que después lo van a ver ella quizás lo explique un poco más en detalle pero bueno acá justamente en el loop 6 por la velocidad que tiene el dinosaurio tiene que hacer un route completamente diferente o tiene que ir alterándolo como para llegar a la cantidad de puntos y sin que lo agarre el dinosaurio y es una locura es una locura lo rápido que se vuelve pero bueno el salto que está arriba de la plataforma para poder pasarlo y aún así vos fíjate la diferencia de velocidad que hay entre el bongo y el dinosaurio por eso el bongo tiene que ir muy caro así que estos son extremadamente tight como frame perfect tight son pixel perfect jumps saltos pixel perfect porque la verdad que no lo podes pasar no lo podes esquivar al menos que se hace ese salto todo en el bongo room which I think might be coming up soon or we might have skipped it there's a double bird room and there's a frame perfect on loop one in order to get in front of the bird usually you would need wait for it but it's when justamente a una detalle a fantasias r que tiene que esquivar a uno de los pájaros y se encuentra una manera de manipular el pájaro para que vos le puedas aparecer enfrente de él y lo puedas ganar dinosaurio furioso si muy furioso ustedes si no se se acuerdan en las primeras fantasias el peor loop creo que lo había el claro esta terrible ya estamos terminando el el claro justamente fue en esta pantalla donde ella descubrió que podía saltar dinosaurio y justamente está farmeando puntos para poder llegar a subir el punto el puntaje porque esto recordemos sigue siendo un export entonces entonces está buscando como ella encontraba una manera para poder llegar al siguiente loop y se trababa ahí entonces buscó la manera de explotar la cantidad mayor cantidad de puntos en el loop anterior para así ya poder darse cuenta que ok esto es lo máximo que puedo hacer antes de llegar al loop 7 que es donde no puedo pasar mira lo rápido que va es terrible sin esos saltos realmente es imposible por eso es tan importante el salto al dinosaurio pero fíjate justamente como la diferencia de velocidad que hay entre caminando y saltando no es una locura ahí está y este es el kill screen GG y eso es bongo por eso justamente fue el que llegó a hacer esa cantidad de puntos la cantidad de puntos es 1.252.000 y 50 puntos eso todo lo que se puede hacer si alguien le encuentra la manera de pasar a la pantalla 7 de la pantalla 6 del loop 7 bueno avísenle a Liz métanse a jugar este juego que es divertido es desafiante yo creo que se yo y con esto se termina mi turno mañanero de speedruns los voy a dejar con el señor Diego que está ahí en el chat con midnight resistance que voy a esperar igual a que me den el ok y los voy a estar dejando muchas gracias por tenerme aquí nuevamente en speedgames español quizás nos veamos nuevamente durante el día no lo sé no lo sabremos no lo sé todavía tengo mucho sueño quiero dormir un poco tengo cosas que hacer así que bueno hasta luego gente no lo haremos